20 y tantos años aún faltan para los 30 Tic tac, tic tac, las manecillas aprietan Han pasado muchas cosas en busca del secreto Que me saque de esta tierra y me eleve hasta el cielo por ahora Me conformo con fumar, me basta la banqueta para cotorrear Hago lo que quiero aunque esté fuera de lugar Y no importa si me quieren criticar Si les hiciera caso ya estaría bien hundido Casi siempre solo como pájaro sin nido Pago sin presido, me la paso en la banqueta Pregunta a la gente que vive por donde vivo Siempre hay gente muerta, donde está tu ser divino Adivino, debe de ser de la calle Porque no mira, no escucha, no está en ninguna parte Yo voy por el barrio con sudadera vieja Y mi barba larga, tenis desgastados Y mucha marihuana me la gano trabajando Toda la semana con cada día Pienso en las consecuencias que me acompañan Y me espanta el karma Los años han pasado, sigo durmiendo Tranquilo en cama Rap es un barrio donde nadie voltea Barrio con historia que no enseñan en la escuela Malandros y malandras, trabajar de sol a sol Unos por futuro, otros por droga Mejor no digan que él es mexicano No es trabajador, yo no tengo nada Y a la vez tengo todo Tengo quien me apoya Por más embarrado que esté de lodo Loco me coloco, siempre voy al punto La casa llena de humo, las neuronas Están de luto en mi piel Tita ves, ojos color THC Tengo alcohol para beber Duermo arriba de nubes por si llego a caer Con mi crujo en el mano me siento el rey Siéntense todos, mi palabra es ley Ofendo a todos y todos, voltean a ver Dic-tac, el tiempo no se detiene No importa tu esfuerzo, por nada vuelve Mírate al espejo, ve como envejeces Tomas todo o lo dejas De ti depende